que ayer el equipo de Pumas viajó rumbo a Mérida para enfrentarse a los venados. Hoy regresaron por la mañana después de esta lamentable derrota de la selección mexicana ante la selección B de Alemania. Y bueno, pues dicho sea de paso, parece que la selección alemana tiene muchísimo más experiencia que los jugadores mexicanos que militan en el viejo continente. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de Juan Francisco Palencia que así habló a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a esta derrota y al señor Juan Carlos Sosera. Es un gran técnico. En Colombia, en sus equipos que tiene, siempre ha sido así y ha dado resultados. En San Pablo se produce así y ha dado resultados. Yo no sé por qué critican tanto las rotaciones. A mí lo que más me importa es que mi país gane y se está liderado por un entrador como Juan Carlos Sosera y que gana partidos y que encima para mí me gusta cómo juega porque tiene muy buena posición de la pelota. Mete a los equipos de atrás debido a su posición de la pelota, debido a sus movimientos y gana los partidos. Yo la verdad no entiendo por qué critican tanto a Juan Carlos Sosera, la verdad. Después, gustar o no, a mí me gusta. Pero vamos caminando ahora sí rumbo al mundial.